Muy buenas tardes a todos. Este micro está mejor que el de allí, o sea, les hablo sentado. Y quiero decirles que se está acabando una larga noche. El alba se ve. Está cambiando la cosa. Hemos heredado una situación muy difícil a la cual se sumó el niño costero, se sumó la política, el revanchismo y la dificultad en llegar a acuerdos que promuevan el progreso del país. Yo estoy viendo que esto se acaba. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, lo primero que está pasando es que se ha hecho un buen plan de reconstrucción en consulta con centenares de municipalidades y varias regiones, sobre todo en el norte, pero también en la Sierra Sur, para emprender la tarea que hay que hacer. Y es una tarea importantísima de unos 27, 28 mil millones de soles en los próximos dos años y medio. Es una tarea inmensa. Entre otras cosas, incluye más de 7 mil 500 kilómetros de carretera y de pistas, incluye 46 mil casas de vivienda popular que no se habían hecho en muchos años. Incluye la refacción del drenaje, el desagüe y las pistas en ciudades grandes como Piura, ciudades pequeñas como Catacaos, ciudades como Chiclayo, canales en Trujillo, la reconstrucción del Ircay en Huancabelica. O sea que va a haber actividad en muchos sitios y nos hemos demorado algo en hacer este plan, porque en el Perú hoy hay descentralización. Entonces, si no tenemos a las municipalidades trabajando con nosotros, las obras no se van a hacer. Se va a desperdiciar el dinero y no habrá trabajo. Por eso, el señor de la flor se ha demorado tres meses en hacer este trabajo, pero ya lo ha anunciado, ya podemos ir adelante. Va a haber un fuerte incremento en la inversión en obras públicas en el Perú. Eso es uno. Dos, los grandes proyectos de los cuales se vienen hablando hace muchos años, varios de ellos con licitaciones medias raras que hoy han sido condenadas por la Fiscalía y el Poder Judicial. Estos proyectos están saliendo. Quiero destacar los más importantes. El primero es el aeropuerto de Lima Callao, que hace diez años en realidad hace doce, cuando yo era primer ministro, empezamos la expropiación de los terrenos para la segunda pista y el nuevo terminal. Y los subsecuentes gobiernos se demoraron diez años en culminar este proceso. Felizmente ya se acabó. Ya el concesionario del aeropuerto está listo, está la plata, el túnel de la gambeta ya se terminó para hacer la segunda pista. Todo eso ya se puede empezar. Es un proyecto grandazo de casi cuatro mil millones de soles. Majes, un proyecto del cual se sueña hace décadas. Por fin hemos logrado, a través del Ministerio de Agricultura, llegar a un acuerdo para la represa de Angostura y los canales que van a alimentar Majes. O sea que Majes va a ser una realidad. Tenemos proyectos en la Amazonía también. En Iquitos se está licitando el puente Nanay, que es lo que se necesita para hacer un nuevo puerto en Iquitos. Y en Piura, ni se diga, hay una cantidad de proyectos debidos a la reconstrucción. Tenemos otros proyectos de los cuales nadie habla, pero yo creo que aquí, con ustedes los trabajadores, es bueno mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, en Hilo, no sólo se va a hacer una segunda fundición de cobre. Ya la principal empresa procesadora lo anunció. Es una inversión de mil millones de dólares que se va a hacer en los próximos dos, tres años. Se va a hacer un puerto, en vez del pequeño puerto que hay ahí, se va a hacer un puerto mucho más grande, que va a permitir una conexión por ferrocarril con Bolivia, para que salga la soja de Brasil por ahí, en vez de ir por la selva, que es un trayecto mucho más largo y ambientalmente no favorable. Y no nos hemos olvidado de lugares más pequeños. Por ejemplo, el aeropuerto de Yurimaguas, que no puede aterrizar un avión grande, se va a prolongar. El de Jauja, estuve ahí anteayer, vamos a agregarle 300 metros más a la pista. En Chimbote vamos a poner un aeropuerto. En Tingo María vamos a poner una pista de verdad, la pista actual es de Gras. O sea, tenemos ideas bien claras de todo lo que hay que hacer. Y también quiero mencionar otros puertos. Chancay, por ejemplo, que está aquí cerquita, se está trabajando con los chinos para poner un puerto de carga general y minero. Y Salaberry, que sea un puerto no minero, sino un puerto de carga general para promover toda la agroindustria que está en la libertad. Quiero mencionar otro gran proyecto que es los Panamericanos, que nos criticaron un montón por qué se desperdicia la plata en los Panamericanos. Bueno, estaba todo muy atracado, lo hemos desatracado, hemos reducido los costos sustancialmente y eso va a hacer que quede más plata para hacer otras cosas. Por ejemplo, la Villa Panamericana, que iba a costar como 900 millones de soles, se ha reducido a 400. Pero no es que van a ser departamentos peores, es que se ha hecho un mejor diseño. Ya se hizo la licitación, ya hay un constructor que la ganó y estamos empezando a trabajar. La Videna, que está aquí cerquita, es una obra de 520 millones de soles, también está ya la licitación en curso, el ganador se anunciará en los próximos dos meses. Y tenemos una diversificación diversificación de cosas. Para que todo no esté en el centro bonito de Lima, San Juan de Miraflores va a ser un centro deportivo, en el Callao vamos a hacer otro centro deportivo, Villa María del Triunfo. Cuando se nos dijo en San Isidro que no se podía poner la pista de correr por ahí, dijimos, bueno, nosotros nos vamos, nos fuimos a Villa María del Triunfo. Y yo creo que con eso se va a diversificar también que Lima no sea sólo una ciudad con prosperidad en una partecita, sino que se disperse en toda la ciudad. Y lo mismo vamos a hacer en otros lugares del país. Este es un gobierno inclusivo. Yo he estado con ustedes aquí hace un año, hace dos años, y yo quiero que los trabajadores prosperen, que las empresas también prosperen, porque si las empresas no prosperan, los trabajadores no van a prosperar. Y este acuerdo que acaban de firmar, ahí donde dice unos 70 de aumento, que sea por hora, no por día. Y por eso estamos trabajando para tener un Perú moderno, un Perú donde los derechos se cumplen, donde los acuerdos que se hacen en las mesas de diálogo se cumplen. ¿Por qué creemos que hay tantos problemas, por ejemplo, en Las Bambas o en Zaramurillo? Porque se firmaron en los gobiernos anteriores un montón de compromisos de que se va a poner el agua, de que se va a hacer la pista, de que se va a hacer esto, lo otro, y no se hizo. Entonces, tenemos que hacer, tenemos que cumplir. Ahora tenemos que ser realistas. Si nos está ayudando un vientito mundial, si nos está ayudando. Le expliqué a los ronderos el otro día en Palacio, qué está pasando con el precio del cobre. El precio del cobre estaba en 2 dólares 50 la libra, ayer cerró en 3 dólares 15. El precio del zinc estaba en 80 centavos, está en 1.40. El precio del mineral de hierro, donde el Perú tiene un potencial brutal, Shogán está aumentando de 7 millones de toneladas a 25 millones de toneladas. El precio del mineral de hierro ha ido de 50 dólares a 80. O sea que hay un poquito de viento en popa y eso nos va a ayudar. Tenemos que ser optimistas, no estar tan preocupados por todas las batallas políticas de gente que quiere un puesto, lo que queremos son puestos de trabajo, no puestos de influencia política. Eso no promueve el futuro del país. Por eso estamos aquí para trabajar todos juntos. Yo no quiero hacer vaticinios. De si vamos a crecer al 4, al 5, al 2,7, todas esas son estadísticas un poco ficticias. La verdadera estadística es la estadística de la confianza, la estadística del trabajo. Y en eso, cuenten conmigo, yo voy a trabajar con ustedes, por eso estoy aquí. Y viva la CGTP, viva la construcción civil, viva el Perú. ¡Viva! Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.